entonces estaban preguntando ustedes decís o una compañera compañera preguntado me permite me quería la herramienta inadecuada es la herramienta que quería y es esta este inciso 1.6 c traslademos y está aquí a ver qué es lo que dice el ejercicio vamos a ver si después no se puede para cuando esté el examen cuando esté el examen acuerda el viernes de la de esta semana y este viernes excelente entonces empieza aquí no traje las tesis las preguntas permítanme voy a borrar lo de aquí va a ser completo porque lo que preguntaban ahí vamos a ver determine la distancia y el punto medio entre los puntos a y b distancia y punto medio quedamos acordes a esto entonces vamos a empezar me dan dos puntos color que color tengo ninguno no vamos a empezar a señalar con rojo me dan el punto a y me dan el punto b me dan hipótesis de tal manera que alfa veniendo compañeros adicionales alfa y beta son estrictamente positivos no hay posibilidad de que estos sean negativos ninguno de los dos perdón y también puede ser cero alfa y beta pueden ser positivos pero también puede ser cero es decir que alfa y beta pertenecen al intervalo de cero cerrado por si acaso a más infinito es lo que dice no pueden ser negativos para algo tiene que servir eso es lo que está dicho aquí entonces vamos a empezar si en un examen les piden a ustedes la distancia y el punto medio lo recomendable es empezar con lo que más fácil se podría calcular no empiece con lo difícil voy a empezar entonces con el punto medio el punto medio del segmento lo voy a poner así a b por definición va a ser un par ordenado en el plano cartesiano es un punto pero en el fuera del plano es un par ordenado y corresponde a una primera componente y una segunda pero es la mitad de a ver si me acuerdan con palabras si quieren ustedes es decir que va a ser la x dividido entre dos la mitad de algo que va arriba la mitad en x la mitad en y que iba aquí alguien se acuerda con palabras o con fórmula no sé cómo lo quiera hablar x1 más x2 x1 más x2 pero era en el entendido que entonces los puntos tenían coordenadas x sub 1 y sub 1 permítanme que están viniendo compañeros todavía que lo van entiendo y tendría que el punto b tiene coordenadas x sub 2 y sub 2 lo que me acaba de decir usted con ese lenguaje yo normalmente a esto no le llamo x sub 1 y x sub 2 sino que le llamo vamos a ver le llamaría la primera componente de esto sumas en x sumas en x las x son las primeras componentes se sumaría x sub 1 x sub 2 que es lo que usted me dice entonces aquí cuando le digo sumas en x solo busquemos quiénes son los x este es un x y este es otro x entonces yo le escribo alfa más beta no hay más alfa más beta y se terminó mire que no estoy ocupando casos buena pregunta y bueno y por qué no las hago un caso es que no hay valor absoluto cuando resolvimos problemas que llevaba valor absoluto si tiene que ser con casos por qué porque el valor absoluto decía que tiene dos posibilidades x la forma de calcularlo cuando ese x fuera un número mayor o igual que 0 ese es el caso 1 y el opuesto de x cuando se trataba de que ese x era un número negativo el cuando ya barra si no puede sacar si usted no conoce el signo del argumento si no conoce estos signos de este argumento cómo va a sacar el valor absoluto por eso cuando tiene barra y usted no conoce esos signos hay que separarlo porque estos son dos posibilidades como este aquí no miro valor absoluto sencillamente aplico la fórmula sumas en x y en este otro sumas en y es decir suma en y yo lo pondría así mire el punto medio de un segmento sintetizado segmento a b correcto como nombre es un par ordenado excepto que va a ser las sumas en x entre dos dividido entre las sumas en y entre dos no importa cómo se llamen las y eso es lo que hice aquí mire suma de primeras componentes solo busque las cuales son pues ya está se puede simplificar eso no ya terminó esta parte ya está y las sumas en y es este es un y todo póngalo y sume también el y del otro y cómo se llama el y del otro par ordenado sería beta raíz de beta perdón menos uno y simplifique si es que se puede aquí va a caer un dos nada que simplificar aquí y aquí sí porque este uno el último que está aquí se va a cancelar con este coma un dos abajo y me queda alfa más raíz de beta ese es todo además esta sería el resultado del punto medio facilito y no ocupe caso repito porque no la fórmula no tiene nada que ver con que si el número es positivo si es negativo nada que ver con eso la fórmula de punto medio el valor absoluto sí y el valor absoluto es precisamente porque si no conoce el signo del argumento no lo puede calcular no lo puede aplicar si no sabe explícitamente entonces va con los casos que lo podría separar incluso en tres cuando es positivo cuando es serio cuando es negativo pero eso es la barra listo espero que haya servido eso borro una parte voy a pasar aquí nomasito para no borrarles luego vendría color separador separador en verde y un poquito más gruesa la tinta separador en verde mire separador en verde y procedo con color negro otra vez ahora voy por la distancia vamos a ver cambiar la herramienta distancia del punto A al punto B que se puede escribir así una de sus notaciones es eso y yo empezaría con la fórmula siempre siempre si tiene fórmulas empieza con eso la práctica más fácil de hacerla y escribirlo es diferencial en X al cuadrado más diferencial en Y los textos no dicen eso dicen X2 menos X1 todo al cuadrado más Y muy largo recuerde que y vuelvo a los mismos paros ordenados vengo para acá quito esto mire la distancia como la puedo ir dando a conocer de manera sencilla para mí digo para que no me cueste es decir si voy a restar en X entonces lo digo así pues restas en X use símbolos matemáticos diferencial en X eso quiere decir que puedo restar X2 menos X1 o X1 menos X2 no lo prohíbe ¿por qué? porque al final ese diferencial va al cuadrado y no importa el signo de lo que quedara aquí si queda positiva resta se va con el 5 en el cuadrado si queda negativa también es decir es más fácil escribirlo como un diferencial en X y me ahorro un montón de garabatos de la fórmula pero en Y tengo que hacer lo mismo entonces a este le damos diferencial en Y delta sub Y ¿cómo se calcularía? en el orden que a usted se le antoje como le favorezca más puede ser para arriba Y1 menos Y2 o Y2 menos Y1 solo lo puse aquí y yo ya les muestro en la clase que no es recomendable venir a sustituir dentro de la raíz no calcule los diferenciales de manera separada voy a borrar esto ya les muestro hay uno con sencillito entonces empezaría con el diferencial en X ¿cuáles son los puntos? recuerda que los puntos son estos si quieres los puedo poner de manera vertical es decir así te recomienda esto para que no se enrede el primer punto que ya me lo dieron lo pongo de tal manera que me favorezca a mí primera componente es alfa la segunda componente es alfa más uno esto lo pude haber hecho también con el punto medio ese es el punto A y el punto B es decir uno sobre el otro para abajo pues la primera componente es beta y la segunda componente es raíz de beta menos uno para calcular la pendiente de una recta cuando se conocen dos puntos este formato es clave aquí tengo los puntos convenientemente escritos como voy a hacer diferenciales en X voy a restar esto aquí puedo poner el nombre diferencial en X ¿cómo lo puedo hacer? beta menos alfa o alfa menos beta como le guste si quiere para arriba o para abajo voy a ponerlo como beta menos alfa para arriba diferencial en X ese es todo pero la fórmula dice que debe ir al cuadrado entonces le doy al cuadrado aquí mismo colores ¿para qué va a perder tiempo? como quiero el cuadrado cuadrado aquí y cuadrado allá voy a dejarlo en verde ¿cómo se vería a la izquierda? es un símbolo nada más ese sería el diferencial en X pero elevado al cuadrado que es lo que quiero pero a la derecha se llama la diferencia de dos términos al cuadrado el cuadrado del primero menos dos veces primero por segundo por eso decía que el más largo es la distancia punto medio es más fácil más el cuadrado del segundo esto sería el diferencial en X déjelo ya lo tiene después de tener este y el otro solo lo voy a escribir aquí pues terminado ese voy con el otro lo vamos a hacer en negro diferencial en Y correcto dígalo ¿quién es el diferencial en Y? después el cuadrado puede restar para arriba o para abajo usted decide ¿estamos? puedo restar hacia arriba o hacia abajo si no la resta es complicada la hago aparte la muestro si esta resta se ve muy complicada entonces lo indico todo aquí si no lo hago de un solo entonces supóngase que quiero restar para arriba pues quiero restar para allá como este no se ve tan fácil lo voy a mostrar todo sería para arriba sería raíz de permítame que estoy tocando aquí una tecla equivocada raíz de beta menos uno puse este porque voy a restar para arriba menos este póngalo pues menos como esa es una sola expresión ponga paréntesis y hágalo y escribo simplifique eso sobre la notación orden pues menos uno es este aquí la propiedad distributiva menos alfa distributiva menos uno simplifique sería raíz de beta si quiere voy con el alfa y por último menos dos ese sería el diferencial en y pero recuerde que ocupe el cuadrado este es el más largo el cuadrado viene ahora hágalo cuadrado aquí si lo metía dentro de la raíz le iba a salir larguísimo por eso se conviene hacer esto separado estos son tres números no puedo aplicar la fórmula anterior entonces lo voy a agrupar voy a poner corchetes a estos dos o a los últimos dos como quiera incluso de aquí puedo sacar signos de factor común para que me quede beta esta raíz es la más rara de aquí entonces voy a tratar de dejar solo este término porque recuerde que voy a aplicar esto mismo al cuadrado el primero al cuadrado veces el primero por segundo y cuando eleve el cuadrado este la raíz se va a perder por lo menos de uno de los términos voy a sacar voy a factorizar un poco voy a sacar el signo menos aunque lo pueda hacer como usted se le entoje signo menos de aquí es factor pongo un paréntesis aquí saqué el signo menos y este pasaría a ser más y aquí abrí un paréntesis adicional este se considera primero y este se considera segundo lo voy a desarrollar a la izquierda se miraría diferencial en y al cuadrado y empiezo primero al cuadrado se va a la raíz menos que es este el signo dos veces primero por segundo se miraría la raíz de beta por me falta el dos por alfa más dos que es propiedad distributiva otra vez me estás fallando este lápiz bueno estar aquí con fallas todo el tiempo más dos más el cuadrado del segundo pero el segundo es este es decir alfa más dos buen ejercicio para repasar lo que hemos aprendido desde antes hasta ahí estamos bien pero necesita más simplificación sigo ya casi terminamos esta parte beta queda libre esta es propiedad distributiva dos beta raíz de beta por alfa menos dos alfa lo voy a poner así por raíz de beta voy a aplicar distributiva este por este permítanme que están viniendo compañeros ahí ahora voy por el último menos 2 por 2 es 4 y aquí pondría menos 4 raíz de beta menos 4 raíz de beta ese ya está este otro a su vez es este este parece el proceso a este sería cuadrado del primero más dos veces primero por segundo más cuadrado del segundo a simplificar se ha dicho si quiere empiezo todo lo que esté en beta estas dos raíces se pueden hacer o si no puedo sacar de factor común juntar todo lo que tiene beta y todo lo que tiene alfa por ejemplo si tiene alfa cuadrado colores para que se note esto esto por ejemplo son reducibles alfa cuadrado alfa cuadrado ahí nomás tendría usted dos alfa cuadrado estas raíces también puede simplificar un poquito por menos va a actualizar entonces empezaría así si quiere pongo beta beta que es este más agarro estos dos clic el último alfa al cuadrado en realidad tiene que ser un 4 gracias gracias es que estoy viendo mal no que bárbaro barbaridad no es 4 gracias compañero que no están medio chocolate color negro medio chocolate por ahí pero bueno 4 empiezo con beta entonces si quiere puedo seguir con con este 4 alfa y este ah no perdón este no está con beta entonces no tengo nada que sumar solo lo que tienen raíces aquí si quiere puedo sacar hasta el factor común o los dejo indicados no son semejantes en sí para reducir porque lo que me va a quedar es menos 2 alfa menos 4 multiplicado por raíz de beta lo dejo así ya que este es 4 no hay término semejante 4 alfa alfa cuadrado lo dejo así de todos modos aquí no es tanta la preocupación en simplificar donde me voy a preocupar en simplificar es cuando los meto aquí en la raíz ahora vengo a la respuesta casi final la raíz va a ser larga es el cuadrado del diferencial en x nos dio esto pongámoslo y después de eso voy a reducir todo lo que esté dentro de la raíz beta cuadrado menos 2 alfa beta más alfa cuadrado alfa cuadrado ese es el diferencial en x al cuadrado más que este signo vengo por todo esto sería beta tal y como está menos 2 alfa raíz de beta menos 4 beta más alfa cuadrado que es el diferencial que es el diferencial en y al cuadrado más 4 alfa más 4 ahora sí y aquí sí tengo que preocuparme por si hay alguna simplificación más que todo términos semejantes pudiera incluso agrupar pero la idea de agrupar es para ver si puedo sacar la raíz si no no tiene sentido de repente aquí podríamos ver aquí tengo un alfa cuadrado lo voy a buscar color rojo tengo un alfa cuadrado solito alfa cuadrado es semejante con este alfa cuadrado no importa con cuál empiece no hay más verdad lo puedo reducir aquí tendría dos alfa cuadrado y lo voy a tachar para saber que ya lo usé luego tengo beta cuadrado no hay ningún beta cuadrado por ningún lado pero solo este lo escribo beta cuadrado listo ya está este no me vayan a olvidar en alfa tengo 4 alfa nada más no hay ninguno solo en alfa este era menos 2 alfa beta alfa beta beta a la 1 no hay ninguno tengo este con beta nada más y este es con beta sería 4 beta menos beta sería menos 3 beta Lick si el 4 es ese es lleva raíz en Lick el 4 beta que usted dijo y lleva 4 raíz podrá raíz ah me faltó la raíz ya 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 gracias compañero gracias híjole me estoy comiendo la raíz no espérate ahí no es para ir no es para dónde déjame corregirlo es que tengo problemas con los ojos me tocó operación estos días pero ahí vamos este es este entonces replanteo este gracias que me están ayudando yo tendría voy a revisar de nuevo ya está este beta cuadrado el lineal para también aquí tengo algo que tiene raíz de beta pudiera otro que tenga raíz de beta solo es uno de aquí puedo sacar factor común la raíz de beta pudiera escribirlo entonces si saco la raíz de beta de factor común este me generaría menos 2 alfa menos 4 menos 2 alfa menos 4 ya tendría este con este que me faltaría nada más este todavía le falta no lo he usado tiene alfa beta a estos incluso lo puedo agrupar para sacar el 4 factor común o agarro esto y lo agrupo con aquel para sacar alfa es escritura nada más aquí ya solo es escritura no hay términos semejantes para que en medio se mire menos voy a ponerlo así como está 2 alfa beta y aquí me quedarían estos dos no lo he usado saco el 4 me ocurre hacer eso la idea de esto es que hay que buscar escribirlo de manera adecuada para ver si esto se puede factorizar de tal manera que dentro de la raíz me quede algo al cuadrado para tacharla si eso no es posible me toca dejarlo indicado eso no lo voy a revisar solo lo voy a ver hay que buscar a ver si se puede sacar factor de aquí que quede al cuadrado si no sale un factor al cuadrado de nada me va a servir porque no se va a poder tachar la raíz cuadrada entonces no importa como lo escriba o lo revisan ustedes ahí para no andarlo buscando tantas vueltas aquí pero ese es el objetivo al final si no es simplificable se queda ahí y esa sería la distancia y no necesito caso siempre recomiendo recuerden calcularlo poner esta fórmula incluso aprenderse la platicar con diferenciales y esos diferenciales calcúlelos aparte si imagina usted que todo esto lo hubiera puesto entre la raíz me sale larguísimo y no es fácil controlarlo por partes y después anexarlo aquí que sobresuma simplificaciones alguna factorización terminado pues no sé si tienen preguntas regreso me preguntas ¿qué otro me preguntaban? ¿uvo otra pregunta ahí? yo le realicé una pregunta con respecto a los intervalos los intervalos de crecimiento y de crecimiento de una función racional ¿no tiene ninguna gráfica a la mano que quiera que mire? no en realidad no a ver entonces es que depende de qué función racional me está hablando qué forma tiene porque hay distintas formas la primera de 1.11 1.11 si no voy a hablar en general de cualquier gráfica esto lo puedo explicar con cualquier gráfica sí estaría bien para no hacer esto no me voy a graficar sino que es lo que usted me pide una gráfica cualquiera una gráfica cualquiera va a salirme entonces voy a poner una página nueva y aquí voy a poner un título un título largo un título que es intervalos intervalos donde una función crece donde decrece y constante constante esto es dada la gráfica lo primero voy a recordar lo primerito que ya lo recordamos también intervalo voy a poner aquí la palabra intervalos porque vamos a recordar estos intervalos son del dominio del dominio es decir que tiene que ver con las X y si como va a hablar de gráfica esto se lee en el eje X leer en eje X porque ahí es donde va a estar el dominio de la gráfica no en el eje Y cuidadito se va a darme porciones del eje Y cuando lea la gráfica y voy a inventarme una gráfica mano alzada y a discreción así supóngase que la gráfica no rojo no me gusta ¿por qué rojo? imagínense que la gráfica es parecida a esto pudo haber sido irracional o no donde esto es el eje X esto es el eje Y y procedo con una gráfica cualquiera empieza así supóngase que la gráfica es C tiene que venir una gráfica con información de esta gráfica con lo que hemos visto hasta o lo que hemos visto con los temas hasta hoy no es posible que salga una de estas parecida a esta lo estoy inventando aquí pero claro me falta más información voy a poner algunos puntos imagínense que esté menos 4 aquí está menos 2 aquí está 5 allá está por el menos aquí está 3 ahora ya está 8 por si acaso en este punto supongo que es 5 allá está el punto 6 6 7 no me gusta no me gusta 5 muy pegadito digamosle 7 8 inventado y aquí le voy a poner 9 allá por si lo ocupáramos le voy a poner 6 creo que con eso estamos listos y la curva esta curva se llama F F de X si quiere doy nombre y me piden estas cosas donde crece donde decrece donde es constante si es que tuviera empezaría así les recordaba a ustedes en una de las clases de que cuando se quiere determinar por simple inspección porque con eso se empieza si por simple inspección usted no sabe donde crece ese gráfico esa curva o decrece o es constante como lo va a describir con un número aquí me falta un número voy a ponerle aquí también menos 6 para que quede con claridad aquí hace que es 9 entonces les decía a ustedes que cuando se tiene una curva cualquiera y necesitamos saber donde crece o donde decrece imagínese que usted va caminando sobre la gráfica pero en el sentido de izquierda a derecha hasta les hago un dibujito así algún dibujito estaba caminando sobre esa gráfica y donde aparenta subir es porque la función crece donde aparente bajar es porque la función decrece y donde aparente ser horizontal es porque la función es constante conte lo voy a poner aquí entonces visualmente claramente hasta aquí tendría crecimiento visual yo creo que no cabe ninguna duda ¿verdad? aquí aquí una vez que estoy en ese punto parece bajar aquí parece ser horizontal subiendo bajando sube y baja entonces en términos generales de forma visual aquí sería creciente pero como eso se debe leer en el eje x de donde a donde esto se entiende que va a menos infinito sigue esto sería abriendo vertical no puede ser porque si es vertical no es función es decir que esto se va a ir abriendo aunque no aparezca se ve poquito el movimiento pero no puede ser vertical nunca debe abrir entonces vendría desciendo creciente desde menos infinito y terminaría en este punto de la gráfica ahora proyecte hacia el eje x eso corresponde a menos 4 yo escribo crece voy con el resumen dos puntos como me dicen intervalos empezaría con la primera parte seguro que arranque menos infinito que eso no son números y nunca se cierra pero termina en menos 4 en menos 4 como algunos los ponen cerrados algunos los ponen abiertos si quiere ya que estoy hablando de esto recomendable es ponerlo abierto porque esa es la definición que no se ve aquí estrictamente lo pone cerrado no pasa nada lo hará abierto menos 4 eso sería un intervalo no acotado otra porción aquí ya no crecería porque baja tampoco aquí porque es horizontal vuelve a crecer de este punto hasta este punto pongo coma no voy a poner unión porque si es unión pedazos de intervalos no son intervalos aquí se pone coma intervalos entonces arranque en este punto vaya a buscar cuál es la x esa x es cero pero ese es abierto porque el punto no está cerrado este punto está hueco entonces debe ser hueco en x y termina en este punto allá visualmente ahora busque cuál es el correspondiente en el eje x dice que es 3 igual que antes no lo cierre déjalo abierto coma más crecimiento así desde este punto hasta este punto venga está aquí busque el x sería de 5 estamos hasta este punto que es 8 estamos 5 hasta 8 el 8 abierto no hay nada que hacer y en este también abierto no lo voy a cerrar ninguno no hay más crecimiento terminó voy con decrecimiento decrece ya con esto creo que se termina arranco aquí parece bajar pero empieza en menos 4 menos 4 termina en este punto que es menos 2 coma decrece aquí ¿de dónde? de este punto que es 3 pero termina en este punto que es 5 pero hay más es el último empieza en este punto 8 y continúa hasta infinito porque esta gráfica va a ir abriendo hacia abajo sigue es decir que los x van aumentando conforme esta gráfica se haga para allá sería de 8 hasta más infinito y por último constante sería constante ahora aquí horizontal ¿dónde empieza? en este punto ¿y qué punto es? menos 2 ¿y dónde termina? en 5 perdón en 5 en este punto ¿y ese punto cuál es? para x 0 ¿cuál? el menos 2 de la pasta el menos 2 de constante no es que por lo general cuando se habla se habla de constante si es cerrado aquí en menos 2 menos 2 es cerrado constante porque horizontal no le digo pues ahí está entonces más o menos es eso compañero preguntaba por gráficas racionales ¿qué tal por ejemplo si la gráfica tuviera esta forma que esta es asíntota vertical? imagínense que esta es una asíntota vertical y esta es una asíntota horizontal y la gráfica fuera derecha por ejemplo así parecido a esto que las gráficas de ustedes van a parecer bastante a esta así entonces si el eje x está en cualquier lugar si este es el eje x no importa la posición que tenga supongase que esa asíntota está aquí asíntota vertical que es un valor de x igual a pongámosle 2 entonces aquí se diría que es decreciente usted va caminando de izquierda a derecha iría bajando siempre entonces sería decreciente de menos infinito todo esto hasta llegar a 2 pero el 2 nunca lo toca ese sería el valor donde estaría la asíntota se van a acercar tanto como sea posible entonces decrece aquí decrece de menos infinito a 2 abierto y aquí sigue decreciendo porque usted se va a ubicar en la parte izquierda de la gráfica pero iría en esta forma bajando también sigue decreciendo a la derecha también sería decreciente decreciente y lo puedo agregar también también decrece en otro intervalo pequeño sería otro intervalo sería de 2 abierto a más infinito que lo pude ver escrito así decrece Dick pero ¿por qué en el intervalo el 2 va abierto? aquí porque este es un asíntota aquí asíntota vertical la gráfica nunca la va a tocar ni aquí abajo ni allá arriba que es la definición de asíntota vertical solo dejaría ese huequito y en la otra también lo puedo escribir así como los reales quitándole el 2 porque la gráfica sería todo esto donde decrecen todos los reales excepto que este no estaría ese que no está el 2 también lo pude ver escrito de otra manera desde menos infinito a 2 abierto unión si me piden intervalos no lo pone así si es intervalo quita la unión ponga coma pero sigue de 2 abierto a más infinito lo puedo poner de varias maneras es válido ahí está y en estas partes estos intervalos de aquí si usted los ponía cerrados pues no pasa nada se permiten se aceptan a estos niveles hasta que se mejore la definición es decir que de repente yo lo pude haber puesto y cerrado está bueno es decir que agarro este punto hasta aquí estaba cerrada la gráfica pues lo pongo cerrado como son momentos separados entonces cuando vaya a tomar otro crecimiento en este caso cuando tome este decrecimiento que es de menos 4 hasta menos 2 aquí lo puedo haber puesto cerrado también pero aquí no porque aquí el menos 2 está abierto explícitamente por ejemplo cuando es constante aquí veo cerrado arranco de 2 cerrado y termina en 2 abierto continúo con esto otro cuando crece arrancaría este punto pero este punto es abierto entonces sería desde 0 que es este ese no puede ir cerrado porque el punto no está y termina en este punto como lo miro cerrado pudo haber dejado el 3 cerrado también esto hasta más adelante se va a corregir ya cuando se hable de definiciones formales porque como estoy tratando la gráfica con definiciones separadas imagino que la definición la aplique aquí porque lo voy a dejar abierto solo este pedacito cuando agarro otro es otra aplicación entonces se permiten dejarlo cerrado igual que aquí crece de 5 pudo haberlo puesto también como 5 porque miro el punto cerrado hasta 8 miro el punto que está cerrado entonces lo voy a dejar cerrado vale hasta más adelante se va a corregir eso creo que yo se los explico así cerrado por el momento más adelante cuando miren las definiciones formales entonces si este punto está cerrado se queda cerrado para crecimiento cerrado desde aquí cerrado hasta allá se terminó para constante cerrado aquí pero abierto aquí porque el punto no está para crecimiento desde menos infinito hasta este punto cerrado decrece este punto cerrado este abierto y así voy decrece de este punto abierto perdón cerrado hasta más infinito para que no ande peleando por el momento hasta que conozca definiciones más formales hasta ahí esto sería más o menos lo que es el crecimiento y crecimiento en gráfica espero que sirva algo más no tendría crecimiento en ese esa no esa es estrictamente creciente así quiere puedo decir algo más por si acaso mire de esa gráfica de esta gráfica de aquí note que el dominio de esta son los reales menos el 2 es que es una es una es una función racional por valor prohibido es el valor de asíntota menos 2 puede ver que decrece en todo el dominio si una función crece o decrece en todo el dominio se llama monótona monótona y la monotonía se clasifica como creciente o decreciente esta vez es decreciente si una función crece o decrece en todo su dominio se llama monótona creciente o decreciente en este caso estas son monótonas en este caso puedo ver que decrece en todo el dominio que es este mismo que está aquí ya lo mostré ya también se los digo por si acaso no se acordaba algo más y no paso a preguntar yo un poquito liga entonces si invirtiéramos la gráfica sería creciente solamente correcto si es la la función izquierda es que una racional también puede ser izquierda así los explicaba a ustedes allá para que no tuvieran tanto también pudiera ser así que ya que usted pregunta y que la gráfica es o es derecha está en el cuadrante uno y el cuadrante tres o en el cuadrante dos y cuatro donde esto era la asíntota vertical y esto era la asíntota horizontal las posibilidades gráficas era esta sin tocar las asíntotas una parte de la gráfica es esta y el reflejo está al otro lado parecen que esos fueran los ejes fuera y impar es una posibilidad y la otra es aquí estaría aquí con la misma forma como rectas dobladas y su reflejo al otro lado en el cuadrante opuesto esa es una gráfica que ustedes van a obtener de acuerdo a los objetivos de la clase yo a esta la llamo derecha y a esta la llamo izquierda esta entonces esta de aquí es decreciente pero esta es creciente la que usted me decía si es si es derecha esta o apréndala si está en el primer cuadrante después hay el tercero va a ser decreciente y la otra es creciente obligatoriamente no lo que usted espera con funciones racionales ¿algo más? voy a la planificación a hacer un par de preguntas aquí me encontré con esto vamos a ver voy a meterme un poquito lo que es ecuación de recta no voy a hablar de la ecuación de recta en general me voy a llevar esto de aquí quiero explicar de esto de la forma de la ecuación de una recta de la forma nada más a menos que usted pregunte otra cosa pero yo me extiendo aquí me llevo esto para una página nueva vamos a ver ¿qué es lo que quiero explicar aquí? ¿qué quiero comentar? venga cuando se trata de las ecuaciones de recta tienen formas formas especiales por ejemplo si yo escribo una ecuación de esta manera 3x más 5y igual a 5 por x más y menos x si quiere usted más 8y esa no es ecuación especial es una ecuación de recta porque todas las variables el grado más grande es 1 una ecuación lineal pero esta ecuación que está aquí no tiene ninguna de estas formas que están aquí ¿por qué digo eso? hay que saber qué significan esa forma la primera que se explica aquí es el nombre la que llaman ordenada al origen o lo que también se llama ecuación explícita significa esta y la voy a poner aparte la forma tradicional de escribirse es mx más b ¿qué significa que sea ordenada al origen o explícita para y? la número a 1 también ya lo digo pero lo voy a repetir primero es que la y debe estar despejada también pudo haber sido explícita para x ordenada al origen sobre ese y cuando yo hablo explícita explícita puede ser para x o para y si es explícita para y la y debe estar despejada aquí está el igual y a la derecha debe haber una suma de dos términos suma no pueden estar ahí factorizados no pueden escribirse así yo tengo y aquí pongo 3 por x más 1 eso no es de forma explícita casi está despejada a la y pero aquí no está escrita como suma lo que me está diciendo es debe estar escrita como una suma a la derecha un término en x más un término independiente porque la variable de estas ecuaciones son x y de todas ellas lo que no sea x y lo que no sea y aquí es constante puedo recordar una esta si quiere la puedo llevar a la forma explícita multiplique pues 2x más 1 más 2 ya multiplicado esta es explícita para y y aquí es donde se habla de la pendiente si es explícita para y de estas ecuaciones que están aquí la única que tiene la pendiente visible es la explícita también en otros textos la costumbran escribir no con la letra m sino que lo pueden poner como la forma que se escribe un polinomio lineal así y igual a x y aquí y aquí puedo ver dos términos un término en x que es la otra variable recuerde que las variables van a ser dos y término independiente esto sería la pendiente por comparación porque la pendiente se define como el coeficiente principal de una ecuación lineal explícita en este caso esta ya la sabría es la primera que es la comula que se maneja más en los colegios después viene otra que se llama ecuación forma general que no es esta está mala ahí si estudia eso se puede perder viene otra que se llama ecuación general ya va a terminar con la última que ya no la había explicado y lo voy a explicar hoy ecuación general la ecuación general normalmente tiene esta forma ax más by igual a un número c no tiene que ser mayúscula como ellos lo dan aquí a mayúscula a mayúscula y ser chiquito no quieran mayúsculas o todas se puede poner así o se puede poner minúsculas todas de todos modos sabemos que las variables siguen siendo x y que está escrita en dos variables esta vez cuál es la forma general ah bueno preferible el miembro izquierdo debe ser la suma de dos términos un término en x en una de las variables o la variable que tenga la ecuación y un segundo término en la otra variable este signo puede ser cualquier cosa depende del signo de b son reales y a la derecha debe ser constante esas son las ecuaciones apetecidas en los libros y en las aplicaciones como por ejemplo esto 3x menos 5y igual a 12 esa es una ecuación general y no es cero si aquí es cero se llama ecuación canónica esta sería una ecuación general de una recta ecuación general de la recta que satisface esta forma vuelvo a repetirla ¿cómo sé que es la ecuación general? ah bueno preferiblemente a la izquierda van a haber dos términos un término en cada variable es decir que tiene las dos se empieza siempre con el término en x después el término en y y a la derecha una constante como este que está aquí si le escribe de esta forma sigue siendo general no satisface la ecuación anterior del todo pero es la misma ¿qué tal si le doy vuelta a los términos? es decir a la izquierda es la suma de dos términos en una variable y en una segunda variable se prefiere siempre este orden en x primero después en y es decir esta estas ecuaciones son las mismas excepto que para dar esta forma recordemos siempre se arranca con x esta no debería tomarse como ecuación general que cumple estas condiciones pero como se trata de la misma también la admiten aunque yo la puedo escribir como es en mi antoje luego viene la ecuación simétrica la ecuación simétrica aquí estoy poniendo ecuaciones todas con dos variables ya voy a ir cambiando voy a ir quitando una para que vean ustedes cómo seguir viendo las demás ecuaciones la ecuación la ecuación simétrica esta de esta es la que quería hablar la ecuación simétrica de una recta qué condiciones cómo se ve primero se ve como y aunque algunos lo ponen como x primero sobre a más x sobre b igual a 1 qué quiere decir esto primero debe estar escrita siempre como dos términos preferiblemente a la izquierda colores dos términos uno en y si quiere el primero si quiere guardar el orden otro en x y el miembro derecho es constante pero debe ser uno siempre ya va a ver cómo se pasa de una ecuación a la otra que es lo por eso lo traje hoy el coeficiente de las variables debe ser uno en los dos casos el signo que lo separa pues depende del signo del de abajo aunque puedo poner siempre más aquí y aquí si la b es negativa se lo pongo abajo normalmente el signo usted lo puede lo puede controlar o le deje el signo a b o lo deje indicado ya lo voy a mostrar entonces si hay una ecuación simétrica cuando se tiene a la izquierda dos términos las variables deben tener coeficiente uno y debe aparecer un número abajo tanto la x como la y ahora voy a tomar cierre el micrófono cierre el micrófono si no lo voy a sacar de la clase lo voy a sacar porque no podemos estar así estoy hablando y se escuchan esos todos ruidos en los videos que está vergonzoso es hasta vergonzoso no queremos eso venga supóngase que yo voy a tomar una ecuación cualquiera voy a empezar con la forma general la forma general pudo haber sido otra yo creo que con esto es suficiente voy a ponerlo así 3x menos 5y igual a 8 por ejemplo es claro que es la ecuación general es esta le voy a pedir que encuentre de esta la ecuación explícita para y u ordenada al origen encontrar u obtener tener 1 ecuación ecuación de la recta pero la que se llama ordenada al origen voy a poner así ordenada al origen que sería esta también 2 la ecuación canónica ecuación la forma canónica forma son formas canónica que no lo he dicho todavía y por último 3 la forma simétrica es decir como se pasa de una ecuación a la otra si ya me dan una como divertirme o si me dan este espanto de aquí como pasarlas estas que son especiales estas se llaman especiales de la recta tradicionales en los libros simétricas voy a empezar con la primera antes de terminar la ecuación canónica la forma canónica forma canónica ecuación no si es una ecuación es todo la forma canónica de una recta se obtiene a partir de aquí de la general solo pasa este c al otro lado se escribiría como ax más by y al pasar ese c al otro lado se miraría como el opuesto de c pero a la derecha queda cero lo de canónico tiene que ver con la teoría de polinomio uno de los miembros debe ser cero que no se olvide esta es canónica y aquí dice que es general por eso les decía que eso que está ahí no es cierto entonces canónica es cuando uno de los miembros es cero el resto de términos que no son cero van para la izquierda entonces voy a empezar con eso la más fácil de aquí es la forma canónica con esa voy a empezar aplico lo que conozco empiezo con el término en x simplificado si hay varios términos en x simplifíquelo y si hay varios términos en x no puede sumar de manera directa factoriza la x ya le puedo poner un ejemplo lo mismo aquí la y debe estar factorizada porque puede ser que este coeficiente sea una fuma de raíces y todo ya le voy a poner un ejemplo lo que ve usted le pongo así como esta es una sencillita pues aquí no hay ningún problema pongo el menos 8 y 0 ya sé que lo que hice fue transponer y eso no es ningún secreto y esta es la forma canónica me voy a la forma explícita para y o la forma ordenada al origen forma ordenada origen para la ordenada al origen debe cumplir esto hay que despejar para y y dejar simplificado la derecha entonces arranco voy a pasar este 5y para allá y este 8 para la izquierda y lo pongo a la izquierda 5y lo moví a la derecha para allá este nunca lo moví lo más que lo estoy poniendo al otro lado y el 8 tuve que pasarlo para la izquierda menos 8 hice varios movimientos tácticos ya casi se parece aquí dice el ayer debe quedar solita a la izquierda y los demás términos a la derecha pues es lo que estoy haciendo pasa el 5 dividiendo es una ecuación en dos variables clásica si usted está aburrido de despejar más bien facilito y 5 y por qué muy grande ese volador 5 ahora no tiene la forma explícita debe quedar un término en x sumado y un término independiente haga la división y es igual a 3 quinto que es la pendiente de x menos 8 quinto esta sería la ecuación ordenar origen o explícita para y la pendiente es 3 quintos y la gráfica sería creciente con lo que ya conozco hasta hoy no me piden eso pero ya lo sé y voy por la última ecuación simétrica cómo se encuentra es decir que la matemática lleva cositas pequeñas pero que si no anda alerta se pierde la simétrica es esta lo primero es que el coeficiente de las variables debe ser 1 aquí voy a empezar si quieren ustedes con la ecuación en vez de esta la más fácil para llevar a esta forma porque se parece a la general se parece a la general mire porque está la y la x dos términos dos términos se empieza siempre con la general que es más fácil si no la estuviera voy a arrancar con la general voy a copiar otra vez 5y igual a 8 primer comentario además de que el coeficiente de la x sea 1 y el de la y también sea 1 el 8 también el miembro derecho tiene que ser 1 miembro derecho entonces lo que voy a hacer es lo siguiente cómo hago para quitar este coeficiente 3 de tal manera que la x se vuelva coeficiente 1 esto son teoría es teoría de número de aritmética se lo muestro así es una propiedad si yo tengo una multiplicación cualquiera esto es repaso de aritmética aritmética yo tengo el producto de dos números lo puedo poner así hay un montón de propiedades es claro que si yo quiero tener el a solito quitar el b lo podría pasar hacia abajo con toda confianza pero tendría que usar su su que recíproco es decir ¿de dónde viene esta propiedad? cuando usted tenía una fracción yo quiero mover un término de la fracción hacia el otro es decir del numerador al denominador eso se puede hacer siempre ¿cómo se hace eso? si quiero mover el hacia abajo sí muévalo pero cambia el signo del exponente es pálido si quiero mover el b al numerador puede claro pero cambia el signo eso lo puedo mostrar así déjeme borrar este apagar esto ah eso que está ahí es cierto ¿por qué? porque sabemos todos que b a la menos uno es uno sobre b y a la menos uno es uno sobre a si usted hace esta multiplicación que está indicada aquí le queda número perdón los extremos con los extremos eso le queda a aquí y los medios con los medios eso le queda b esa propiedad se justificaba de esta manera pero normalmente una la platica si yo quiero mover términos de una fracción de un lado al otro hágalo pero siempre y cuando cambie el exponente aquí se entiende que esto está sobre uno ¿correcto? toda fracción se entiende que el denominador es uno si yo quiero pasar este b hacia abajo se pasa pero póngalo con signo perdón con exponente con signo cambiado su recíproco pues igual pudo haber sido es lo mismo que tener no toque el b quiere mover el a vamos a ver qué pasa que me está fallando esto ya lo vamos a usar quiero mover el a nada más déjeme arriba ¿cómo pasaría el abajo? ayúdeme ¿cuál es el exponente? ¿qué exponente le pongo a la a? voy a quedar solo no hay tanto todavía negativo negativo uno eso es todo pero a su vez a su vez y aquí casi termino voy a quitar esto que está a la derecha porque me estoy explicando otro tema distinto voy a mostrarle uno más es claro que esto a su vez el primero es este se puede escribir como a al desarrollar este exponente me queda uno sobre b yo les decía a ustedes que se pone el recíproco pues yo quiero mover este es una multiplicación como lo es este si es una multiplicación y quiero pasar el a para abajo páselo pero como recíproco que es lo mismo que tener b uno sobre a esto es lo que voy a usar al final en otras palabras si yo tengo una multiplicación siempre se puede convertir en división como dice la teoría ¿cómo se hace eso? para pasar algo de arriba hacia abajo siempre tome el recíproco y entonces arranco aquí la x no me interesa moverla se queda ahí el que necesito mover es este 3 no puede quedarse ahí porque aquí me dice que la x debe estar sola ¿cómo lo escribo abajo? y ya de un solo uno sobre tres un tercio ya salí ese lío voy mejorando ya se está pareciendo a esta porque la estoy construyendo luego si quiere más el y lo dejo intacto ese no me interesa moverlo porque necesito que tenga esta forma y abajo ¿qué pongo? lo que me voy a llevar es el menos 5 con todo y el signo para hacerle casi no quiero poner más sería 1 menos un quinto menos un quinto y de maravillas pero a la derecha sigue siendo 8 ¿sí? ya mejoré ya tengo la x arriba excepto que primero voy a empezar con el término en y veces después ahora me preocupo porque sea 1 ya tengo todo y esto ya se cumple excepto que a la derecha es 8 y no es 1 ¿cómo hago? voy a multiplicar la ecuación por un octavo para que se vaya ese 8 multiplico todo por un octavo por ese 8 que está ahí y voy a empezar a la derecha si multiplico 8 por un octavo ¿qué me queda? 1 1 1 que es lo que quería ya estoy aquí vea que la construcción que se hace ahora ese 8 va a multiplicar a todo esto también me va a quedar x un tercio multiplicado por ese 8 abajo ¿qué me va a quedar entonces? empiezo a poner aquí x más y después le doy vuelta y lo arreglo eso está formado pero este 8 va a multiplicar a esto multiplicaría a este multiplicaría a esto ¿qué escribo? hay un solo aquí es decir que aquí pasaría a multiplicar por 8 todo el un tercio a multiplicar por 8 claramente eso será ¿o hay alguna duda? este ¿ve? multiplica los denominadores todo esto por 8 todo esto por 8 es decir por 8 por un octavo todo este por este octavo todo este por este octavo el octavo a que modificas este numerador el 8 estaría aquí ¿ve? es del octavo ¿sí? ¿y aquí puedo admitir aquí como está? no pasa nada se admite perfectamente incluso aquí pude haber dejado el signo menos porque este al multiplicarlo el signo menos excepto que aquí dice que los coeficientes deben ser 1 si quiero ser estrictos escribiría así ¿ve? y sobre menos 8 quintos más x sobre 8 tercios igual a 1 esa es la ecuación simétrica ¿para qué me sirve esa ecuación simétrica? mire si una ecuación es simétrica ¿qué facilito será graficar? intersecto en y cuando x vale 0 este no estaría solo pase este número a multiplicar allá intersecto en y cuando x vale 0 sería este que está abajo menos 8 quintos si x vale 0 este desaparece no estoy pidiendo eso pero lo estoy recordando si x vale 0 esto desaparece solo pase este multiplicando donde esté el 1 y de aquí los intersectos están en los denominadores cuando x vale 0 este sería el intersecto en y cuando y vale 0 esto sería el intersecto en x solo desaparecería este término y despeja para x o lo pasa para allá es decir que la forma simétrica este que está aquí estamos es el y y este que está aquí es el y x esto es lo que está diciendo es la forma simétrica voy a poner uno más para que no quede medio palo para completarlo por ejemplo anterior no siguiente y pongamos una nueva por ejemplo supóngase que la ecuación tiene esta forma y recuerden que hasta ahorita estoy manejando dos variables con esto casi termino supóngase que es menos tres medios de x más y igual a 6 me interesa solo la parte la forma simétrica forma simétrica nada más el resto es facilito esta es la bonita entonces este ya tiene el coeficiente igual a 1 con este no tengo que hacer nada con este es el problema el problema está aquí hay que quitar ese número si lo voy a hacer con calma porque este no está tan 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 lo primero que dice la teoría es que hay que pasarlo como recíproco el menos se tiene que ir solo y aquí debería poner si lo quiere hacer con todos los pasos a la menos 1 así como se lo mostraba ya si es directo hágalo si lo entiende no pasa nada aquí pongo y porque ya tengo que el coeficiente es 1 y aquí sigue siendo 6 es decir que lo hago por partes este recíproco se da vuelta a la fracción se escribiría así x y el recíproco de 3 medios es 2 tercios pero aquí lo pongo con signo negativo aquí pongo más y y allá pongo 6 ahora necesito dividir entre 6 para que este sea 1 dividir entre 6 pero no lo voy a poner como divisor sino que lo voy a poner como multiplicador porque debe afectar toda la ecuación este por un sexto este por un sexto y este por un sexto empiezo a la derecha siempre para que se vea el trabajo si multiplico esto entiendo que es 1 no olvides que la forma es y sobre b más x sobre a igual a 1 esto es lo que ando buscando la mayor parte lo tengo ya tengo el 1 aquí al multiplicar este por un sexto estamos el 1 multiplica la x y el 6 multiplica esto pero hay que simplificarlo pongo x arriba y esto cuando lo multiplique por 6 ¿cuánto me queda? 4 4 menos 4 4 ya el signo lo había puesto está bien está bien su respuesta más de maravilla y este que me quedaría cuando multiplique por un sexto 6 y sobre 6 igual a cuánto a 1 ya casi la forma simétrica sería y aunque el orden no importa sobre 6 más x sobre menos 4 igual a cuánto 1 esta sería la forma simétrica el intersecto en y es cuando x vale 0 todo esto se pierde es 6 el intersecto en x es cuando y vale 0 este se pierde es menos 4 cuando lo pasen multiplicando esta es la forma simétrica y que quería hablarles no lo he hecho en los demás cursos pero esta vez creo que es bueno porque aprende usted a tomar esta forma además hay unas ecuaciones de cónicas que le toca hacer estas cosas una media introducción para que aprenda a hacer eso espero que haya quedado claro con respecto a la forma simétrica es facilito además es bonito obtenerlo alguna pregunta más o seguimos un ratito más si tienen preguntas confirmen y le contestó la pregunta a la compañera no me acuerdo cuál era la pregunta si me la recuerda yo la respondo si no la había respondido la primera de 1.11 pero no sé de qué guía compañera ¿está ahí? no sé cuál era no sé de qué guía no sé cuál era es la de Telegram la guía pero no sé cuál es no es esta era la primera pregunta creo que si me la contestó que que preguntó si faltaba un signo en la primera de la 1.11 de cuestión racional gracias compañera si es que no sabía cuál era ¿algo más? no no ¿algo más? mire aquí también hay algo más que estaba viendo vamos a ver mire lo que está aquí de esta parte creo que también está en la guía no más que no no es la pregunta idéntica dice de la guía grafique las ecuaciones en el plano coronal no es esto no es esto lo que quería funciones eran funciones creo que estaban relaciones y funciones ¿se acuerdan cuando pedían verificar si un conjunto era función o no? aquí también está en el libro aquí lo estaba viendo no me acuerdo dónde están los ejercicios que tenía la página lista pero hay una perdida no, no lo oí a ver también hay gráficas aquí por aquí aquí está aquí está determina si aquí está la derecha aquí determina si el conjunto W le llaman W de pares ordenados es una función en el sentido de la definición ¿estamos? esto para saber si es función ¿se acuerdan de eso que vimos nosotros? aquí le dan 3y x cuadrado y más 7 aquí lo mismo que antes hay que buscarse la contradicción de la definición esto está aquí ¿en qué página del libro? página 34 todo esto trae respuesta por lo menos los impares para que pueda comparar porque ahí aparecen unos ejercicios en la guía pero de repente son muy poquitos como esto ¿dónde estaba eso? a ver ya le voy a mostrar dónde estaba dónde estaba dónde estaba plano cartesiano esta son de eso allá hay abundancia aquí hay un poquito más de abundancia pueden ir a estos y si hay dudas siempre me pasan una preguntita por ahí ¿algo más en que les pueda ser útil? terminamos ahí ¿verdad? el examen me dicen que voy a parar el video voy a detener el video primero en el video